Seguimos en Pájaros en el Alambre, Joana Vega Viestro. Ya estamos, feliz de la vida, ¿cómo estás? Bien, bien, tú traes siempre un escándalo bajo la vanga, ¿no es cierto? Pues no tan escándalo, pero sí, sí, la verdad es una irresponsabilidad, eso sí lo podemos decir. Digamos que un tema polémico, ¿no? Ah, exactamente, porque fíjense que Emir Pavón compartió qué fue lo que le pasó, por qué terminó en el hospital, ahí van a ver que sí estoy bien y becerros, irresponsabilidad, pero también habló si es verdad que va a dejar el Grupo Cañaveral para lanzarse como solista como... ¡Pi, pi, 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 pi! Hace unos días trascendió que el cantante Emir Pavón se encontraba delicado de salud y es el mismo vocalista del Grupo Cañaveral que nos aclaró qué fue lo que le llevó a ingresar a un hospital de emergencia. Estuve hace unos meses hospitalizado unas horas por exceso de bebidas energéticas, carga de trabajo de bebidas energéticas, pero bueno, ahí estuvo mi familia al pendiente apoyándome, y bueno, principalmente mi novia, mi prometida, Estefanía, que estuvo ahí siempre al pie de cañón, cuidándome en cada uno de los detalles para que no me volviera a enfermar. Claro, el cuerpo manda y el cuerpo te dice, o sea, o descansas o descansas o yo tomo las riendas, y pues así es, así es el cuerpo, definitivamente le tenemos que hacer caso. En tanto, Emir aseguró que por fin encontró a una cómplice de vida y se llenó en halagos hacia ella. Tengo una gran pareja, una gran mujer, va más allá de la belleza física, es una mujer internamente muy hermosa, maravillosa, y pues, ¿qué le puedo pedir más a la vida? ¿Qué más le puedo pedir a Dios? Si no, tantas bendiciones y tanta felicidad que tengo aquí. Aunque le gustaría llegar ya al altar, el cantante explicó que los preparativos de la boda van con calma, pues quieren que sea una celebración inolvidable. Pues mira, estamos planeando hacerlo fin de año, estamos cuadrando eso, lo que pasa es que hay mucha actividad, ahí tenemos mucho compromiso y todo eso, y la verdad queremos que sea como muy relajado, que el clima esté perfecto, que todos los invitados vayan, etc. Entonces, estamos fin de año o ya en sus últimas instancias, principios del 2020. Por otro lado, contó si es verdad o no que dejará la agrupación Cañaveral, donde es vocalista, luego de que recientemente incursionara en el género urbano con el tema Hecha Palante. No, yo no me retiro de Cañaveral, esto es a la par, como muchas cosas que he hecho, que he tenido la oportunidad, la bendición de hacer, realities, programas, unitarios, todo lo que yo he hecho, conducciones y todas esas producciones, siempre lo he hecho paralelas a Cañaveral y seguimos igual, trabajando con la bendición más grande, que es trabajar con tu padre. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Mira, lo viven cae muy bien, es un tipazo, es muy divertido, pero ¿a quién se le ocurre ya? O sea, la verdad es que la información sobre las consecuencias que tiene tomar tantas bebidas energéticas, ya la tenemos, entonces yo sé que a veces están cansados, pero mejor intentar dormir un poco más. O sea, sí tienen un ritmo de trabajo muy complicado, pero no para estarse metiendo la bebida energética. O un refresco de cola, un cafecito, un chocolate, algo menos dañino, ¿no? Exactamente. Pero lo que sí, Joana, es que yo voy a ir a la boda solamente si me prestas ese traje blanco de calaveras azules, si no, no hay manera. Pero si bailas igual. Mejor pruebas el traje y luego comiencen los pasitos, ¿no? Oye, pero aparte dice, ven, a mí me ponen esta música y entonces yo entiendo eso, pero lo que él dice es, quiero hacerlo a fin de año para que todos los invitados vayan. Pues creo que menos irían si lo haces a fin de año, porque todo el mundo está en sus vacaciones, más bien creo que es al revés, ¿no? Sí, exactamente, es cuando los famosos, los cantantes, apartan esas fechas para estar con la familia de vacaciones, porque todo el año están grabando, cantando, trabajando. Pero me encanta ver lo que ya hace en tu cabeza, era de los solteros codiciados, pero ya mira, siempre llega esa mujer. Aquí vino con su prometida, una muchacha muy guapa, muy educada, muy atenta. Y se ve muy linda. Y él te digo, me cae muy bien, pero hay que ser un poquito más responsable, se mira, por favor. Espero el traje, no se te olvide. ¿Sí te queda? Sí. Sí, claro. ¿Sí tiene como el mismo corbecis? Sí, claro, hasta el color, mira, caribeño y todo. Yo lo que quiero es verlo bailar igual. Ok, pues pronto, pronto. Va, me llevas de tu date. Claro que sí. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.